Y hola gente, bienvenidos a un nuevo video Este video de vuelta a sobrevivir 100 días de Minecraft Hardcore Por lo cual, si me muero, el mundo se borrará para siempre Por la cual hicimos un montón de cosas que vais a flipar cuando vean el video Ya que el más del 95% de la gente que ve el video no está suscrita Así que por favor amigos, si estás viendo este video te pido que te suscribas y me dejes tu like Esperen amigos Y también chicos, un saludo a los comentarios para PedroGarmer25, EricRi6XM, SebaPay, DiaganorisAlberto y MilaniMicolSegovia Así que amigos, así que si quieren que les salgúne el siguiente video con vos Ya saben que hacer Ahora sin nada más que decir, comencemos Bueno gente, recuerden comentar para que les salgúne el siguiente video Y ahora sin nada más que decir, comencemos el video Decidí conseguir un poco más de madera para hacerme un montón de cofres Para que así pueda obtener una sala de cofres Y también chicos, acaba de escuchar un ruido extraño Que no me acuerdo que era Bueno, está bien, vámonos a dormir Lo más curioso de esto es que acaba de conseguir un lingote de cobre cuando mataba a un ahogado Me hice un montón de marcos para así hacerme palos Para que... Bueno, acaba de... Y también me puse el efecto de prisa minera Con el beacon de oro que me... Digo, de hierro que había conseguido Y bueno amigos, día 112 Y ahora vamos a traidar con alieno Lo malo es que tengo un inventario lleno de cosas Porque... No sé, estuve en la mina picando algo Bueno, vamos a traidar A traidar, digo Ay Dios Y de hecho me encontré algo súper, súper buenísimo Y es que acaba de... Y es que miren, miren chicos Aquí los aldeos se están enamorando ¿Vieron? Vieron, se están enamorando Y ya tenemos al primer hijo de nuestra aventura hardcore Vamos Y también decidí llevar algunas ovejas a la granja de ovejas Para que así pueda ser luego el piso de toda la casa No sé Listo, ya tengo todas las ovejas Bueno Aquí tengo unas etiquetas Pero no sé cuándo me las dieron Porque... Pero yo no tenía las etiquetas No entiendo por qué me las dan Y ya por fin había conseguido mi primer gatito En realidad ese gato se llamaba Carolina No me... Estuve tanto tiempo pensando Cómo le llamaría a mi gato Si tendría uno Y listo Ya estuve el primero de mi aventura hardcore Y también estuve encantando mi pico con toque de seda Para que así pueda conseguir Algo que es súper importante Y que lo van a descubrir en el video Y después de 15 intentos ya por fin pude conseguir toque de seda Con la ayuda del cortapiedra no es tan difícil conseguir escaleras de piedra Y ahora por fin ya tenemos nuestro primer trozos de árboles Y ahora nada más gente Y ahora lo que decidí hacer es armar mi cueva Y bueno Aquí ya armamos nuestra cueva Necesitaba un montón de madera para hacer mi cueva Pero no sé si me encontré algo raro Pero bueno no importa También bueno También decidí armarlo aquí adentro de la cueva Para que esté más bonito Aquí puse unas escaleras para que así pueda subir y bajar Y bueno Ya se ha hecho de noche y sigue lloviendo Que bien Vamos a dormir Día 144 Y ahora me hago escaleras para así subir Cuando quiera subir Y bueno Vamos a Vamos a nuestra cueva De hecho encontré alguna estructura que tenía Glowst Que tenía piedra luminosa Y encontré esto Encontré un Encontré alguna piedra luminosa que se llamaba insignia de los 150 días Y encontré esta cosa que no me acuerdo como se llama Decía plantilla de herrería Acabado de armadura de costa Se aplica a armadura Componentes, lingotes y cristales Y bueno Otra vez Momento de dormir Madre mía Pero los días ¿Cómo pueden pasar los días tan rápido? Ah bueno Este día no se lo voy a explicar más Así que voy a Intentar hacerme otra Pero arriba de todo Y como estaba en la nueva versión de Minecraft Obtuve una nueva armadura que salió en esta versión Lo puse a toda mi armadura pero de diferentes colores Y miren como quedó mi armadura La completa mi armadura de Netherite Está realmente bonita Bueno gente Me acabo de asustar un montón Porque tenía todo el inventario lleno de madera Así que bueno Me tocaría para hacer una Un restaurante No entiendo cómo Pero bueno Ay me hice daño con la elita ¿Cómo puede ser posible? Bueno Día 152 Así que empecé la construcción de mi restaurante Pero me acabo de equivocar un poquito Y es que no era así Porque los alumnos Iban a quedar un poco No sé Como lo quieran decir ustedes Y bueno Con la madera del nede Que me hice Me pude hacer puertas Para que así pueda Entrar y salir Entrar y salir Y también hice Y también hice Esa salida a la cueva Y entrada También utilicé Otra vez la madera Para hacerme placas de expresión En realidad En realidad Se llamaba Plato de presión Deformado Si chicos Se lo estoy diciendo en serio Se llama Plato de presión Deformado Y también decidí Piscar algo Para que así pueda No sé Pueda obtener Respiración acuática Bajo el mar Pero encontré algo Que no me acuerdo Que era Y miren esto gente Bueno gente Como lo estaréis viendo Ahora en pantalla Es una nena Acá la arena Está normal Y de repente Acaba de encontrar Esta arena Un poco Sospechosa Como veréis Se llama Arena sospechosa Así que Chicos ¿Quién habrá puesto ahí? Así que Bueno Sigamos con este video Y ese tesoro Acaba de contener Todos Todos los árboles Y de hecho Me acabo de encontrar Algo raro Miren esto gente Son cabezas Tenemos Bueno En realidad La araña no me atacó Así que no la voy a atacar Y bueno Gente Miren Aquí tenemos Cabezas De Steve Zombie Creeper Dragón de Ender Esqueleto Esqueleto Wither Y Pickling Por la cual Con eso Se podría obtener Bueno gente Lo que necesitaba Era un creeper Eléctrico Para así conseguir Esas cabezas Pero lo que más Me importaba Es hacer un Water Y bueno gente Ahora vamos a hacer Un Water Drop No me lo puedo creer Me salió ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Yo soy el mejor Jugador de Minecraft Y bueno Tocará hacer algo Otra cosa Que no me acuerdo Como es Así que Así que Decidí Usar la técnica Del cortapiedra Para así Convertir todo esto En piedra Abismal Volvida Y de hecho Fue bastante rápido Y bueno Lo hice bastante rápido Porque menos mal Que en negro Se puede hacer Todo más rápido Que en java También con eso Me decidí Hacer algunas losas Para que así Me hice un montón De losas De este material Y bueno gente Acabo de obtener Otra cosa Que era muy extraña Y bueno Era el segundo Bitcoin Que era Que es de oro Así que bueno Tocará hacer algo Que no me acuerdo Que es Así que Bueno Bueno A ver A ver Que podemos hacer Y bueno No toca hacer Nada más Así que Vamos a ver Que hay dentro De ese beacon De 200 días Abrimos la puerta Y vamos a dormir Bueno gente Me falta La estrella De nether Siempre me olvido Todo ¿Por qué? Bueno gente Aquí tenemos La estrella De nether Pero no me cabe El inventario Así que Tendré que dejar Algo Bueno Voy a dejar Eso adentro Y bueno gente Ahora quitamos El shulker Y por fin Tenemos el faro De los 200 días Y bueno Vamos a ver Que dice el libro Que me acaban de regalar Puedo tener un montón De oro Con los Con los bloques Y a ver Que podemos hacer Con esto Salto Resistencia Fuerza No No me acuerdo Que elegí Bueno Acabo de elegir Resistencia Así que bueno Voy a tener Voy a tener Resistencia infinita A lo largo Del video Así que vamos a leer Esto que dice Wow No lo podemos creer Sobreviviste 200 días Que pro Próximamente Tendrás que sobrevivir 300 días En Minecraft Hardcore Lo lograrás Eso ya lo veremos Y bueno gente Espero que les haya Gustado Este video Si quieren ver La segunda serie De sobreviviendo 200 días En Minecraft Hardcore No olviden De suscribirse Y dejar su like Ya que en algún video Tenía 71 mil vistas Pero Casi nadie se suscribió Así que por favor amigo Si estás viendo Este video Te recomiendo Que te suscribas Y me dejes tu like Y sin nada más Que decir Nos vemos En el siguiente video Bye bye Y también chicos Recuerden que En el próximo video Que tengas vos También voy a hacer saludos Así que comentenme Ahora mismo Rápido Ya Ahora mismo Y ahora sin nada más Que decir Nos vemos en el siguiente video Bye bye Quiero más pipí 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 Gracias por ver el video.